Apuntes de familia. Y son realmente apuntes, pero son más que apuntes, porque esto es testimonial cierto. Miguel de Torre, Borges, se llama Borges, es de la familia, y estuvo con todos ellos desde el año en que nació prácticamente, con sus hijos, con el aficionado a leer, es director nada menos que de Lozada, director creativo, jefe de ediciones, lee y relee, y nos cuenta la intimidad de su familia. ¿Por qué no pensar que si hay alguien que sabe de Borges, lo puede expresar, comunicar, es este autor, Guillermo de Torre.